Vamos a conversar ahora con una politóloga especialista en opinión pública, directora de la consultora Isassi Burman Consultores, que es Viviana Isassi. Viviana José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás José? Un gusto enorme saludarte y a todos los televidentes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, hay mucho optimismo en la Casa Rosada, incluso hacen trascender estudios que estarían indicando una mejora en sus posibilidades con vistas a las legislativas. Falta mucho todavía, pero las legislativas del octubre del año próximo son clave para el gobierno, quieren mejorar su posición en el Congreso de la Nación. Ustedes hicieron un estudio reciente y quería que nos contaras algunas líneas de ese relevamiento. Bien, bueno, específicamente ahí en lo que estás contando, José, lo que tiene que ver con, bueno, la representatividad que tiene hoy cada fuerza política es realmente muy alentador lo que logra la Libertad Avanza, ¿no? Con un 34%, en donde hay una diferencia realmente muy grande que se ha pronunciado respecto del resto de las fuerzas políticas que, bueno, que también al dividirse creo que han perdido y han tenido un desgaste, ¿no? El peronismo sigue teniendo un 15%, el PRO un 14%, el kinerismo un 7%, pero bueno, después ha tenido también mucha pérdida la Unión Cívica Radical. Y bueno, y eso crea muchas expectativas, obviamente, respecto de lo que es la legislativa del 2025, que a partir de, creo, el mes de marzo empezaremos a imbuirnos todos los argentinos, ¿no? Ya en una campaña y en un año que va a ser muy dinámico y muy rápido el año que viene, ¿no? Me llamó la atención, me llamaron la atención algunos datos que ustedes obtuvieron vinculados con la visión que tienen sobre la economía los argentinos. Sí, bueno, específicamente hay que decir que esta semana justamente se cumplió un año, ¿no? Del triunfo de Milley. Y podemos también recordar, José, que uno de los puntos más importantes y expectativas que había generado la llegada de Milley tenía que ver con el hecho de que es un economista y que le había puesto el foco a los problemas económicos, ¿no? De hecho, incluso desde la oposición, varios referentes de la oposición hicieron como una autocrítica, una cierta autocrítica de no haber tomado el tema de la inflación como el tema más relevante de los argentinos. Y, bueno, evidentemente en este año transcurrido Milley ha podido mostrar que la principal promesa que tenía para los argentinos la está cumpliendo, que es la inflación, la baja de la inflación y el tema de la seguridad. De hecho, pasaron a ser temas que ya no forman parte de las preocupaciones principales de los argentinos y eso obviamente es porque se entiende que ya de alguna manera están atendidos, ¿no? Eso es un valor muy importante. Uno puede también hacer un análisis y pensar cuándo tenía tanto peso la palabra de un político, ¿no? Evidentemente para el argentino sí lo tenía. O sea, cumplir la palabra tiene un peso muy importante y cumplir una palabra principal. Enfocarse en una palabra principal y de alguna manera mostrar a 11 meses que eso está siendo atendido como materia principal creo que es uno de los caudales más importantes. Sobre todo, yo te diría, para las nuevas generaciones. José, yo estudio juventudes y dejó de ser una generación del ambiente para... de lo que es el cuidado del ambiente para ser una generación de la economía. La mayoría de los temas que atraviesan a las nuevas generaciones están relacionados justamente con esta imposibilidad que veían durante mucho tiempo de poder progresar en su país. Este debate que se tiene en la juventud, nosotros hacemos el corte en el sub-35 porque, bueno, es el gran problema de qué... a qué me dedico para poder tener una vida que alcance las expectativas que tengo viviendo en la Argentina, ¿no? Y esto, bueno, está, creo, también siendo un capital que tiene mi ley simplemente por el hecho de poder haber cumplido sus dos principales promesas que es el tema de bajar la inflación y atender la seguridad en la Argentina. Revisando los datos del informe de ustedes veo que también hay optimismo con respecto al 2025. ¿Hay más gente que empieza a ver que su situación personal mejoraría? Claro. Bueno, esto que decías también y viste que hay una pregunta que hicimos respecto de cuántas personas se tomarían vacaciones y da un alto porcentaje de gente que no está planeando que no tiene pensado poder irse de vacaciones, ¿no? Un 35%. Sin embargo, cuando, bueno, se le pregunta justamente cómo qué cree que va a pasar con la economía el año que viene tiene como una expectativa mucho más positiva y también mirándose en espejo con el año pasado considera que termina mejor este año de lo que terminó el año pasado, ¿no? Por eso decía que evidentemente este perfil que había desarrollado Milley en su campaña y ponerle el eje tan enfáticamente al tema de la economía de alguna manera ha tenido estos resultados en el público, ¿no? Viviana, vos que te especializás en la opinión pública de los jóvenes supongo estarás también muy atenta al fenómeno redes sociales y otros y más allá de que los jóvenes estarían viendo que Milley, bueno, está cumpliendo con la promesa de bajar la inflación el tema de la inseguridad es claro bueno, Rosario es un ejemplo de ello también la cuestión que, bueno, afectaba mucho a los sectores medios que se están terminando los piquetes sobre todo en la 9 de julio que era un trastorno permanente y si tenés que analizar, interpretar esta relación de Milley con la juventud ¿por dónde lo encararías? bueno, yo creo que hay dos factores que podríamos convenir como una fortaleza hay una necesidad de alguna manera de entender lo que pasa con las redes sociales y la comunicación estas nuevas generaciones, sobre todo son generaciones innatas de las redes sociales que siempre se referencian más que nada en lo que tiene que ver con líderes fuertes porque justamente entienden lo que es la dinámica de la comunidad virtual y también hay que entender que esto de la fuerza que cobra para estas nuevas generaciones la conversación de las redes tiene mucho que ver con lo que nos pasó, por ejemplo, en la pandemia donde mucho de la sociabilización pasó a ser justamente en gran parte en las redes sociales la manera de sociabilizar para todo un segmento de la población argentina se transformó y se volcó mucho en las redes sociales pero no solamente en las redes sociales eso convive, convive justamente para los jóvenes en lo que es la convivencia tradicional ellos pueden estar en una conversación siendo parte de una conversación con amigos y a la vez estar en conversaciones virtuales o sea, tienen como otra versión de hogar por eso la discusión y toda la agenda y todos los temas que se formen o que estén relacionados con perfiles de la comunidad virtual generan tanto impacto en esta población quizás no para otras generaciones y aquí, bueno, mi ley ha podido capitalizarlo de hecho es un presente que ha llegado principalmente por la campaña que se masificó en redes sociales que también ha podido entender lo que tiene que ver justamente con eso de crear imaginarios y de alguna manera trasladarle la marca a los propios usuarios de las comunidades virtuales para que se transcienda, digamos, las fronteras de la cotidianidad y se creen justamente estas discusiones políticas entre los influencers, entre personajes que son muy persuasivos en esto que tiene que ver mucho con el tema de la agresividad de ser personajes muy audiovisuales pero son todos los lenguajes de las redes entender ese mundo hoy gravita mucho porque sobre todo se masifica mucho y a veces no necesariamente pago a veces se lo hace solamente por una afinidad Bueno, hoy Milay volvió a atacar muy duro a un sector del periodismo habló de delincuentes del micrófono los acusó de haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión y defendió justamente Viviana el rol de las redes sociales dijo que gracias a las redes a algunos periodistas se les terminó el privilegio de la casta que han tenido durante tanto tiempo y han ejercido con tanta violencia acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra Acá vuelve Milay a esta idea de horizontalidad y de que el líder puede hablar sin intermediarios con el destinatario de sus políticas Claro, claro Aparte convengamos también José que el tema de... Milay quiere ser el partido de las redes sociales que Libertad Avanza de alguna manera sea el partido de las redes sociales todavía el peronismo por ejemplo no ha podido realmente avanzar digamos en este terreno le está faltando de alguna manera una interpretación y una jugada un poco más audaz en lo que es justamente el consumo personalizado que existe sobre las redes sociales y la importancia que eso tiene para la política y creo que Milay entiende este juego y lo que hace también es querer como digo, de alguna manera la gobernanza allí porque Argentina además está estudiado a nivel latinoamericano es uno de los países que más horas la gente se pasa usando el celular en todo en el medio de un desplazamiento en los momentos libres en esto que decía en conversaciones incluso que se dan en términos personales y a la vez se mantienen en el mismo momento en el celular con otras personas en donde se crean vínculos se replican estos mensajes de una manera este ilimitada y también hay que contar que cuando en las redes sociales también hay mucho fan news porque eso existe está muy estudiado en este libro de Amoris por ejemplo que trabaja justamente el tema de la fan news en donde cuando entra el debate en esto de que bueno hasta qué punto eso es algo cierto o es una fan news o sea cuando uno se encuentra con esa disyuntiva y tiene que discernir entre lo verdadero y lo falso efectivamente se termina quedando con aquello que confirma la opinión la opinión que ya tenemos o sea y mi ley sabe esto y lo que hace de alguna manera es hablarle ese núcleo duro y replicar un discurso son parte también de los nuevos cambios de las comunicaciones y la política obviamente tiene que estar a la altura de estas circunstancias porque lo que hay que hacer es comprender estos públicos no juzgarlos sino tratar de de alguna manera poder llegar ahí ¿no? Si uno repasa el escenario político y coincide tal vez con con algunos pronósticos que señalan que la próxima generación de dirigentes va a venir tal vez por el lado de de outsiders como Javier Milei vos mencionabas muy bien recién el rol que tienen las redes para construir también política y podríamos decir que bueno el peronismo algo señalabas vos ha quedado desfasado por ahora no emerge un líder más allá de Cristina Kirchner que de vez en cuando se expresa pero no interactúa constantemente con las redes no tiene un líder ayornado a este nuevo mundo de comunicación la CGT por supuesto mucho mucho menos el PRO Mauricio Macri tampoco es un dirigente que bueno interactúa demasiado con las redes ¿por dónde te parece que puede venir la nueva dirigencia que entienda este nuevo juego de comunicación? Sí creo efectivamente José que estos tipos de perfiles más confrontativos de alguna manera son los que están logrando un poco más imponerse con firmeza en el mundo en este mundo audiovisual ¿no? o sea que son los que a través también de la autenticidad logran ser persuasivos porque bueno hay una cierta parte del público que es verdad que tampoco tolera lo que son los perfiles de medias tintas ¿no? o sea este es el juego justamente de la determinación las redes son la determinación pero de todas maneras yo creo que eso es un público para poder interpelar y tiene que haber alguna oposición que pueda también entrar a esta cancha ¿no? efectivamente creo que esto estas son lo mismo que las nuevas agendas que están impuestas o las conversaciones que están impuestas para esta nueva sociedad que tenemos yo creo que esto están para ser usadas para ser usadas desde todo punto de vista solamente que todavía no está habiendo alguien que lo pueda capitalizar ojo que Cristina ha subido en los números y siempre está tratando de entender esa lógica ¿no? la última aparición de Cristina en Santiago del Esteo terminó bailando el tema del Ali que es un referente para la juventud y también siempre trata de alguna manera de meterse en la discusión de las redes sociales ¿no? yo creo que Cristina dentro de la oposición es la que todavía entiende que el juego está ahí Viviana gracias que te vaya muy bien bueno gracias a ustedes un cordial saludo ahí está Viviana Isassi bueno especialista en opinión pública hasta la próxima